Yo soy todo eso y mucho más, señoras y señores. ¿Qué se han creído ustedes? Oye, no lo digas tú. No, pero para odiarte. Déjame decirlo a mí. Pero para odiarte un poco, ¿no? No, no te permito eso. Bueno, pues como ya lo he hecho, ves la repetición, ¿de acuerdo? Es de esto. Y ahora te vamos a brindar el regalo de que uno de nuestros músicos, Antonio Lab Sabaté, va a hacer una versión de una de tus canciones favoritas, que es una canción tuya. ¿Por qué has elegido Amame o Déjame? Amame o Déjame es una de las canciones más desgarradas que hay dentro de Palabra de Mujer, donde se narra la desesperación que hay cuando no te dicen la verdad. Cuando te dejan y siguen jugando contigo sin llegar a decirte nunca la verdad. Y eso es cruel. Maestro, hace mucho calor. Sálveme de este trozo, por favor, y toque usted el piano, porque... Tóquela o me marcho. Para ti, Mónica. Es mejor marchar Y no volver la vista atrás de mí Fueron momentos tan al límite Que no quisiera mencionar Imaginando siempre el que dirá De mí, si ahora tú te ves Aunque yo seguiré amándote Pues sé que un día volveré Básame o déjame o déjame Pero no me torturas Hasta el límite o déjame 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 En una mesa, en directo, sin preparar, sin haberselo pedido, sin ponerse de pie, sin el fiato que se requiere para que el diafragma se relaje. ¿Dónde vas con la hoja y el martillo? Bueno, pues, se me ha ocurrido. ¿Cómo me estás dejando? ¿Cómo me estás dejando tú a mí? Que estoy sudando por la americana y dices que estoy sudando por ti. Sí, en fin. Vida, mete, los hombres no nos entienden. No, ni falta que nos haces, falta un prospecto. Medicina somos, para curaros. Me pondré en tus brazos. Después de la publicidad, señores, tendremos aquí a Chiquito de la Calzada y luego, en la última parte, mantendré un cara a cara, si no me la parte, con Mónica Naranjo, que me contará qué es lo que ella quiere de un hombre que es su marido, que la está viendo ahora desde México. Gracias, Mónica, un aplauso. Un placer, muy grande. 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 Algo contigo, hoy amor Y de ser argumentos las platicas no quedan Si es que por mí te muestro la lucha Que todo un beso sería un motivo para volver Engánchame o suéltame una vez Amor, ya ves que me faltas tú Y ahora te porto yo Engánchame o apriéntame más fuerte Pero no quiero que me dejes así No pararé, me muero por tener algo entre tú Y yo, algo contigo, hoy amor Pero desatame No pararé, yo me muero por tener algo entre tú y yo Y yo, algo contigo, hoy amor Pero desatame Pero desatame No pararé, me muero por tener algo entre tú Y yo, algo contigo, hoy amor 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 Ella sola hace que la atención gravite en su cara En sus gestos, en su movimiento, en sus palabras Ella va a venir a esta mesa Mientras vemos el editorial de Elisabeth y Carmina Que ganaron la semana pasada por descubrir el gazapo Bueno, nos quedan tres minutos o algo menos Mónica, imagínate que yo soy el hombre que ha de compartir contigo un tiempo. ¿Qué puedo esperar de ti y qué exiges de mí? Yo exijo de ti que seas mi poesía por las mañanas, mi pensamiento al mediodía y mi pijama cuando me acuesto. ¿Y tú qué serías para tu pareja? ¿O qué eres? El amor es dar sin esperar recibir. Eso será amor de verdad. ¿Hay que seguirte en tu carrera, llevarte las maletas, esperar a que vuelvas, perdonarte alguna cosa? ¿Crees en la fidelidad? Sí, por supuesto. ¿Es lo mismo que la lealtad? Es el mayor, sí, por supuesto. Es el mayor tesoro que hay. Si hablamos en sí, en todo, en la vida generalmente, pero si hablamos de una vida conyugal, es el mayor tesoro. ¿Estás enamorada? Por supuesto. Muy enamorada. Sí. Lo bonito, la magia, en una vida entre dos personas, todos los días ir sumándose, cariño. Sobre todo esa admiración, esa comunicación y ese amor. ¿Hay que sacar para ser un hombre que esté a tu lado la parte de mujer que el hombre tiene dentro? ¿Por qué no? Hoy hay mayor entendimiento. Pregunto si es que en general se saca o no se saca. Pero sobreviviente, seguramente que esa pregunta, a lo mejor se va a entender de una manera, pues, el ámbito peyorativo. No, pero todas las mujeres tenemos un hombre dentro. ¿Y todos los hombres tenemos una mujer dentro? Por supuesto. ¿Y cuándo notas tú que un hombre tiene una mujer dentro? ¿Ese silencio? ¿Cuándo tú notas cuando una mujer tiene un hombre dentro? Cuando me da con un garrote. Para nada. No, estoy bromeando. Para nada. Bien, esta es la pequeña charla que hubiéramos querido ampliar con Mónica Naranjo, pero hoy el tiempo se nos ha comido. Y se nos ha comido porque hemos tenido tres personajes excepcionales, Joan Gaspar, Mónica Naranjo y Chiquito de la Calzada. Por cierto, por cierto, señores periodistas o futuros periodistas, ¿quién ha dicho la mentira? ¿Quién ha dicho el gazapo de los tres personajes que han ocupado esta mesa con nosotros esta noche? Por orden, Sonia, ¿quién ha mentido? Creo que Mónica Naranjo. ¿Tú crees que Mónica? David, ¿tú quién crees? También creo que Mónica. ¿Crees que Mónica? ¿Y Marta, quién cree? Yo no, yo, Joan Gaspar. ¿Joan Gaspar? Pues siento decirte, Marta Bernabéu, que tu apellido te marca, Bernabéu. El señor Gaspar no ha mentido, no habíamos pactado con el gazapo. Vamos a ver ahora entre Sonia y David. Sonia, ¿en qué ha mentido Mónica Naranjo? Pues creo que ha mentido cuando dijo que tuvo la oportunidad de conocer a Salvador Dalí y que le dijo que luchara por la música. ¿Y David, en qué cree que ha mentido? No me acabo de creer eso que notar la presencia de su bisabuela. Bueno, pues no ha acertado nadie, porque Mónica Naranjo... Oye, yo sé que miento mal, ¿no? Pero eso se tendría que haber pillado porque me he reído. Ha mentido en un momento que era este. ¿Lo podemos poner o lo decimos en directo? ¿Qué me dice? Lo ponemos. Pues ha mentido en este momento. Vamos a verlo. Es una novela fantástica donde se narran las experiencias bebidas en la calle y la dura y amarga experiencia que tienen muchas de las mujeres y, desgraciadamente, pues tienen que trabajar de esta manera. Hay de todo. Estábamos hablando ahí de que iba a publicar un libro que se llamaba Diario de una prostituta que no ha escrito y que quizá algún día sí puede escribir, no lo sé. ¿Quién sabe? La vida da muchas vueltas. Señores, tenemos que irnos. Ha sido una velada muy agradable. Serán otra vez los dos que han empatado que por vez primera harán una pareja mixta para hacer un editorial porque... Ah, no, 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 perdón. Perdón, porque es que ha ganado Marta Bernabéu por votos, pero como los otros dos han acertado en la persona, pero no en la mentira, tenemos que hacer un pequeño conciliábulo, discúlpenos ustedes, la noche abierta en este caso no tiene cerrada la respuesta, así que vamos a hablar con ellos quién hace el editorial la semana que viene. Mónica, muchas gracias. Ha sido un placer muy grande. Por estar aquí en tu mano estrecha, la de Chiquito y la de Joan Gaspar. Y ahora, si no te importa, como tú eres una mujer que cree en otras cosas, miremos arriba juntos y digamos... Hasta la próxima noche abierta. Hasta hoy, gracias. El miércoles que viene, en la 2. Gracias, gracias. A ti, gracias. Buenas noches. Adiós. Adiós.